¿Cómo limpiar una bolsa de almuerzo? Mantener la bolsa de almuerzo en un buen estado es necesario para evitar que los niños se enfermen. Pero no todos sabemos cómo limpiarla. Es por eso que en este video te voy a enseñar cómo limpiar una bolsa de almuerzo. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Consejos para limpiar bolsa de almuerzo Lo primero que tienes que hacer para limpiar una bolsa de almuerzo es revisar la etiqueta. Si la etiqueta dice que se puede lavar en lavadora, entonces la pondremos en ciclo delicado con agua fría y un detergente suave. Si te preocupa que la bolsa se pueda dañar dentro de la lavadora, entonces puedes meterla dentro de una bolsa de lavandería. Si la bolsa de almuerzo no se puede lavar en la lavadora o prefiere lavarla a mano, entonces puede usar una solución de agua tibia y detergente líquido para trasto. Para limpiar con esta solución el bolso, solo tiene que tallar con ayuda de una esponja suave o un cepillo. Si las manchas no se quitan, puede usar una pasta hecha a base de bicarbonato de sodio y agua para limpiarla. Solo aplica esta pasta con ayuda de la esponja y luego enjuaga. Repite el procedimiento hasta que la mancha desaparezca. ¿Cómo limpiar una bolsa de almuerzo muy sucia? Si a pesar de todo, la mancha de suciedad no se quita o la bolsa está muy pegajosa, puede limpiar fácilmente la bolsa de almuerzo con solo un poco de agua y detergente suave. Para hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es mezclar dentro de una tinaja un poco de detergente con agua. Luego meteremos la parte interna de la bolsa en el agua aproximadamente 5 minutos o hasta que se despegue la suciedad. Si tenemos problema, para quitarla podemos usar un cepillo para tallar las manchas. Haremos lo mismo para limpiarle reverso. Para eliminar los malos olores dentro de la bolsa de almuerzo, podemos usar una mezcla de bicarbonato de sodio con agua. Solo tenemos que aplicar cuidadosamente la pasta dentro de la bolsa y luego dejar secar. Una vez que esté completamente seca, podemos quitarla con un paño suave o un cepillo. De este modo, podremos eliminar cualquier olor. Para limpiar por completo los residuos de bicarbonato de sodio, podemos usar un paño humedecido con agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!